El PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez que incluye una ley de amnistía para los implicados en el procés y que además admite casos de lawfare, según recoge el texto, una expresión que hace referencia al uso abusivo de la justicia con fines políticos. PSOE y Junts han acordado actuar bajo la negociación y el acuerdo y de forma responsable. Porque efectivamente entremos en una etapa inédita, una etapa que caldrá saber explorar y explotar. Es hora de conceder a la sociedad catalana y al resto de la española un nuevo horizonte en el que las dificultades del pasado no sean un obstáculo y en el que la política sea el marco en el que se resuelvan las diferencias. El acuerdo contempla que los de Carles Puigdemont propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, mientras que el PSOE defenderá el amplio desarrollo del estatut de 2006. También sostiene que la propuesta para la organización de una consulta sobre la independencia de Cataluña o en materia fiscal, en alusión al plan del concierto económico formulado por el expresidente Artur Mas, se hizo desde la lealtad y el marco legal vigente. En este sentido, reprocha que el Gobierno del PP no accediera a una negociación política como respuesta ante el procés. El señor Rajoy, nos contestó... Gracias por ver el video.